Video de reacción a Carolina Rabat por primera vez Bueno, esto sí que es intimidante Bájenle el volumen a este video, güey Vine a entrenar en la noche y vi las farillones Pero ya era muy tarde, eran como las 9 y media de la noche, así que Dije, pucha, voy a hacer repeticiones por Gran Vía Esto es Gran Vía A ver si suena un poco la bajada Como ven, se ve que casi todas las ciudades de aquí Es porque es más alto que 8 Gran Vía es la muerte, buen sufrimiento asegurado Hay que mirarla, güey, güey Al contrario, yo a nada le tengo tanto respeto como Como iba a venir para acá, güey, güey Ni siquiera hierba loca Porque aquí pasan muchas autos, además Este no tardaba a su día Gran Vía es una calle desafiante, que a mí me asusta mucho Me cuesta muchísimo Así que decidí venir, pues Hice 3 repeticiones para perderle el mío Y listo, ya iba bajando, me sentí un campeón Y se me ocurrió ver dónde estaba Carolina Rabat No sé si ubican Carolina Rabat, pero los grupos de ciclistas Yo sé que vienen mucho Y dije, ya pues voy a ir para terminar Les pregunté al grupo, me dije, ¿es más difícil o es más fácil? ¿Cómo es comparado con Gran Vía? Me dijeron, es más fácil, ¿por qué es más corta? No sé, por Gran Vía son entre dos kilómetros y medio o tres Y tiene más pendiente, más desnivel Y Carolina Rabat es un kilómetro doscientos nomás Y tiene menos desnivel Y yo dije, ya pues para cerrar el día más como campeón Voy a ir a probar suelta Y ya pues, vine por aquí Hay una linda luna llena hoy día Y se me ocurrió venir Y acá estoy Y ya cuando estaba empezando a agarrar confianza Miren eso, por favor Miren eso, por favor ¿Esa es Carolina Rabat? ¡Conchale! Yo hoy veo una calle completamente vertical No sé si se alcanza a ver en el... En el video, pero... Puta la weá Disculpen Primera caída de la cámara Ya bueno, la cuestión es que me encuentro que Carolina Rabat es esto Un kilómetro doscientos de esto No jodan, por favor No puede ser esto, vea Oh, qué miedo Da lo mismo que esa es más corta Yo la veo más difícil que... Tendrá menos desnivel Imagínate, esto monstruoso Tiene menos desnivel que Gran Vía Pero mira, por favor Cacha, yo lo que veo aquí es una calle completamente vertical Esta es mi primera impresión En este video, lo voy a subir No sé si lo subo Porque no estoy contando nada No estoy mostrando nada No estoy enseñando nada Simplemente Podría llamarse Video Reacción A Carolina Rabat por primera vez Bueno, esto sí que es intimidante No, qué miedo, vean Subiré esta huestera O sea, de poder Tendré que poder Pues si es posible Si mis amigos lo hacen Yo también podré hacerlo Pero bueno Espero que en esta cámara Que no es el celular No se vea plano Porque el celular me aplana todo Ahí pasó una moto No sé si la veo... Ahí andan unos autos Sería ideal que pasen unos autos bajando Para ver qué cresta Para que vean De dónde vienen O sea, es que... Pucha, es que esta hora ya son como En la medianoche Es medianoche Me gustaría que baje un auto Para que vean Qué intimidante, güey Qué intimidante Ahí viene un auto Yo estoy lejos, sí, ¿no? Si me acerco más Se va a aplanar, pues Pero por favor Fíjense en los autos Solamente en los autos Puta, justo apagó las luces El tanto que va bajando Ahí las prendió de nuevo ¡Ah, no las apagó! Hay una bajada ahí Con una tremenda subida ¡Cacha, po', güey! Tiene hasta guata en la calle Esco... Fíjense en el auto Fíjense en el auto Solamente en el auto Mira ahí se va a perder la cacha, po', güey ¡Oh, media pendiente, po', güey! Y aquí yo ya avancé unos pocos metros Y de aquí se ve empinadísima Pero 100 metros más atrás Se veía mucho más empinado Si eso es lo que pasa cuando voy subiendo ¡Oh, bueno! Esto está rígido, güey Ya sabéis qué Para grabar un vídeo Que sea, aunque me salga un vídeo De dos minutos Voy a subir Ya, voy a grabar un poco Antes de que venga la parte fea ¡Ah! Pucha, va a pasar todos los cambios, güey Uy, la cuestión difícil Miren, fíjense Ahí va a aparecer el auto fantasma, miren ¡Qué difícil, güey! Bueno, por lo menos es recta No tiene esas curvas matadoras A las que estoy acostumbrado ya, pero Esas curvas igual No sé a mí me agotan más Cuando son planos, la verdad Las curvas, yo sé que son duras y todo Pero Pero como que La subida plana Me mata más Ahí sigo Miren, va a aparecer el auto Ahí voy, ahí voy Me aviso al tiro que mis cambios van en 1-1 Lo más ligero posible ¡Ah! Vamos, vamos ¡Ahhh! Esta es la parte más difícil, hermano ¡Ah! 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 Voy a cruzar para poder ver si vayas en la luna Que aquí en el árbol está ¡Ah! ¡Ah, qué pelúas! Estaba seco Porque venían bajadas Ahora estoy mojado de nuevo Por completo Vamos tres caminos Mi amigo ciclista A los cuales quiero y respeto mucho Vienen a entrenar acá Aquí se entrenan para Farillones Destinos tan exigentes Como Farillones Valle de Mado Lagunillas Que son las rutas más desafiantes Para un ciclista Que vivía en Santiago de Chile Y ciertamente Esta calle está perfecta para entrenar Está muy sacrificada Oh, muy muerto Creo que ya me consumí Toda la energía que traía Oh, mierda Oh, necesito semillas de la ermitaña Semillas de la ermitaña No hay más Oh, mierda Oh, nunca subió Que estén tan duras Esta vez está más difícil que hierba loca Solo que más corta Oye, estoy que paro Incluso siento los brazos tiritones Oh, qué difícil Mil respetos para mis amigos Y para los que suenan subir aquí Mil respetos Va con más en varias repeticiones Vamos Oh, qué difícil Oh, qué difícil Oh, qué difícil Oh, qué difícil ¡Vamos a hablar! Este ya falta poco, pero lo que falta se sigue viendo muy empinado, pero esto no para. Es como 100 metros. Oh, pues no hay más. ¡Vamos a crecer! ¡Vamos a crecer! ¡Vamos! ¡Vamos a crecer! ¡Ah, esta parte está muy pelúa! ¡Caldina regata! ¡De mierda! ¡Guardaste la más pelúa para el final! ¡Ay, no quiero que se me caiga la cámara! ¡No quiero que se me caiga la cámara! ¡No quiero que se me caiga la cámara! ¡Bájenle el volumen a este video! ¡Estoy todo desarmado! ¡Más que nunca! ¡Miren lo que subimos! ¡Ay, qué pelúo! ¡Ah! 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 ¡Miren cómo bajan! ¡Miren las luces! ¡Miren las luces! ¡Miren las luces! ¡Puta! ¡Estoy rogándole a Dios! ¡Que se aprecie la subida! ¡Bueno, este caso es la bajada! ¡Es que las cámaras nunca se aprecen mucho! ¡Ah! 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 Ahora debería grabarte un comentario que me pareció, pero... ¡Ah! 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 Creo que las imágenes... ahora van a decir mucho más... un video vale mucho más que... que 10.000 palabras, weón! ¡Ah! 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 ¡Qué agotador! Aquí ni siquiera voy a pegar corta en el video, weón. Quiero que se vea tal cual. Para que calculen cuánto rato me demoré... en volver en mí. Miren, por mientras les muestro la luna. Hay que ganarse esta luna. ¿Saben qué me da cuenta? Otra cosa, cuando hay luna llena, luna creciente, luna llena... me... ando más loco. Por eso salgo a hacer locuras, por ejemplo. Subo... hierba loca... eh... querral quemado... siempre con luna así. Ahora... tres repeticiones por Gran Vía, por primera vez, porque Gran Vía... puta, le tengo un respeto... que haya hecho tren, no quiere decir que haya sido fácil. Qué conto, no me estoy quebrando para nada. Es muy difícil. Y como es tan difícil... hace un par de días anduve por ahí con un amigo y llegué muerto. Mi polera así, sudada. Te voy a dejar aquí una imagen de mi polera, para que veas cómo llegué. No diré nada, miren. Esto es Gran Vía. No, pero... Ya pues, y... quiero... como es lógico... ir a destinos más lejanos. Estoy preparándome para llegar a Farellones, al pueblo de Farellones. Porque yo ya llevo porque vine a Farellones varias veces. Lo más alto que he hecho es hasta ahora Hierba Loca. Solamente dos veces. Sé que la puedo hacer de nuevo, obviamente. Y sé también que... me siento capaz de llegar a Hierba Loca. porque son diez kilómetros más. Necesitaría salir una hora, una hora y media antes y listo. Pero también me han dicho que esos diez kilómetros más, ocho, nueve... entre ocho y diez kilómetros más que hay, son los más duros. Entonces tengo que tener respeto. Y por eso vine para acá. Y para sacarnos el mío de Gran Vía. Yo tengo un trauma. Ahí fue donde me accidenté, cuando me accidenté. Y hace unos días vienes con unos amigos y ya se accidentó uno de nosotros también. Accidente, en la misma curva. ¿Dónde me accidenté yo? En la misma parte que yo, en la misma curva. Y aquí igual tengo miedo porque aquí no hay curvas. Lo que te hace agarrar más velocidad. Bueno, que aquí me pareció Carolina Raab. La ha muerto, güey. Más difícil que el San Cristóbal. Más difícil que Camino a Farellones. Más difícil que Hierba Loca. Más difícil incluso que Gran Vía, güey. Que ya la consideraba más difícil que todo lo antes visto. Solo que corta, menos mal. Cortito pero apretadito. Eso. Si tenés buenas piernas, si te estás entrenando, si ya tenés un cierto nivel. Yo creo que entrenar aquí debe ser pasar a otro nivel. Pienso en Dragon Ball y pienso cuando Goku tenía que enfrentar a un enemigo así. Demasiado por sobre su nivel y se tenía que entrenar. Se me olvidó el nombre de donde se entrenaba, pero se tenía que entrenar y tras de un año de entrenamiento subía a su nivel. Esto es lo mismo. Yo lo definiría así. Así definiría Carolina Raab. Hoy es primera y única vez que he subido. La siento dura. Muy dura. Pues yo creo que si uno se acostumbra a venir. O después yo creo que queda ahí con unas piernas, una resistencia, una fuerza tremenda. Así que eso. Si te gustó este video, compártelo. Déjame tu me gusta. Ve mis demás videos. Va a haber ciclismo. Va a haber nuevas rutas. Va a haber autoayuda. Crecimiento personal. Desarrollo personal. No solamente ciclismo. Algunos consejos de desarrollo personal que eso me gusta mucho. Autoayuda, como dije, de repente algo de finanzas personales, pero muy básico también puede ser. Consejos. Mi visión sobre la vida. Eso. No es solo ciclismo. Son muchas cosas más. Así que te invito a darle una vuelta a mi canal. Y ojalá te suscribas para ver más videos como este. Que estés muy bien. Nos vemos. Y... Chau. Qué rico sentir el viento en la cara. El frescor de la ciudad. Cuando no hay nadie que moleste. No hay tacos. Tacos humanos. Ni tacos de ciclistas. Ni tacos de autos. Tengo toda la ciudad para mí solo. Qué rica sensación esta. Esta vista de la ciudad me gusta. Es como las películas ochenteras. Hay una película que me gusta que se llama Una noche en la ciudad. Que es de una niñera que tiene que cuidar a una niña y a su hermana adolescente. Y al final salen por la ciudad y tienen un montón de aventuras. Conocen gente rara durante la noche. Y les pasan un montón de cuestiones. Hasta que por fin pueden volver a su casa. Típico que salen sin permiso. Y después vuelven a la casa después de un montón de problemas. Y pasan varias cosas. Hay triángulo amoroso. Aventura. Un poquito de acción. Y después por fin volver a la casa. Y justo llegan los dueños de casa. Los papás de los niños. Que son los empleadores de esta niñera. Y no se dan cuenta de nada. Y estos fingen que no pasó nada. ¿Cómo estuvo la noche? Tranquila. Como siempre. Muy típico. Pero muy entretenida esa película. Solía verla cuando chico. Me encantaba. Y esta parte de la ciudad me recuerda a esa película. A mí y a mi hermano. En la ciudad me ha visto un viejo en el parque. Estamos deologists. Vamos a ver. Sí. ¿El conejo? Lo vieron? Un conejito. ¡Otro conejito! ¡Qué entiendo! ¡Qué lindo! Nunca había visto un conejito en el parque. ¡Qué bacán! ¿Los vieron? No sé si vieron el primero. Pero el segundo, segundo, segundo. ¿Seguro que lo vieron? ¡Qué lindo! Últimamente he visto muchos conejitos por todas partes. A lo mejor tanto conejo me está mandando un mensaje. A lo mejor es una señal. ¡Ah! ¿Adivinen de qué? ¡Ah! Imaginen. Bueno, aquí llegué. Llegué a la llama de basura. Durante mucho tiempo mis amigos se juntaban aquí. Y yo no tenía idea de dónde eran las famosas llamas, porque yo me iba para otro lado. Les pido este video. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, algún comentario o alguna historia suya por la parte donde acaba de pasar, Carolina Rabat, déjenmelo ahí en los comentarios y así aprendemos todo, ya. Porque yo no tenía idea. Primera vez que vengo aquí en la vida. No sabía nada. Una persona del grupo ahí me dijo que era un kilómetro doscientos y nada. Ese era, más o menos me dijo el desnivel, pero yo ese número no lo entiendo. Yo entiendo con la experiencia. Así que bueno, espero que el video les sirva de referencia a los que no han venido nunca. A los que se quieren entrenar para por ir a farellones. Un muy buen entrenamiento cuando te quedas chico ya al San Cristóbal. Gran B y Carolina Rabat. Definitivamente. Eso amigos, que estén muy bien. Compartan el video si les gustó. Vean mis demás videos porque no solamente hablo de ciclismo. Siempre te voy a encontrar videos de ciclismo y de naturaleza. Pero también de crecimiento personal, desarrollo personal. Mis opiniones, algunos consejos y esas cosas. Que estén muy bien. Nos vemos en una siguiente ocasión. Me gusta el video y suscríbete. Chau.